Hola gente, estoy de vuelta y quiero hacer una prueba acá que no lo he hecho con una idea de una suscriptora de María Garzón que me ha dado la idea de tejer el atrapasueño con lana matizada, yo no estoy usando lana acá, voy a usar un hilo en realidad matizado que es ese hilo también vamos a necesitar para eso unas cuentitas porque voy a enseñar de una forma distinta como adornar el centro de la trapa en ese video vamos a ver si llegamos con el tiempo y el aro, ese aro es un aro de sauce chorón ya preparado, inclusive yo lo he hecho, lo he barnizado que no use barniz, es el da uso, un impermeabilizante que es muy fuerte, muy bueno, que para los que no lo tienen porque no es muy común por ahí de encontrar tenés que conseguirlo en una tienda, en un negocio de pintura, pero puede ser barniz también, entonces ya está, veis que está brilloso y está bien fuerte, bien firme al tejerlo no voy a sacar todavía la cintita que usé para unir las puntas del aro, para, ven que yo ya tejí la primera hilera y no la saqué para que quede bien firme, eso lo saco al final de todo cuando ya esté adornando y agregando las plumas y eso ya he hecho la presi, hice primero un nudito doble acá, hice la primera hilera que es la hilera común a cualquier punto de atrapasueño tengo acá más o menos unos 3 metros y medio de hilo ya cortado, sacado del ovillo y vamos a empezar a tejer, acá va el punto que vamos a hacer, que voy a hacer ahora para probar ese hilo matizado es el punto tradicional está, vamos a hacerlo, hay que tener más cuidado con ese hilo o con la lana si trabajan con lana porque se desliza, no queda firme, entonces siempre hay que ir sosteniendo en el caso de que lo suelto acordarme después de estirar bien porque se afloja muy fácilmente, con el hilo encerado no, con el hilo encerado ya queda firme una vez que existe el punto, acá no, acá hay que tener mucho más cuidado, queda mucho más flojo el tejido bueno y vamos tejiendo por supuesto el color del hilo, el que quieran, el aro también, acá se me está engendiendo un poco ah, pueden usar una, acá tengo una aguja granera para tejerlo, yo ya me acostumbré y con ese punto no uso la aguja granera acá estamos terminando ya la primera hilera bien complicadito con el hilo ahí está ojalá no se me engende en realidad la segunda hilera, pues yo ya había hecho la primera se me ha engendado un poquito acá, lo voy a desengedar antes que se me engenda pueden trabajar con lana, yo no es, ay, para ver si acá se me va a hacer un hilo, no yo no es, a ver, vea, eso solté y ahora lo voy a estirar bien los puntos anteriores que he hecho los últimos anteriores ahí está con el punto tradicional, perdón, ese es el tradicional, con el punto espiral yo creo que también debe quedar bien bonito con el hilo matizado vamos, llevamos bien al centro, que no me está quedando, ahí está, ahora sí tengo el dedo lastimado, ve, con una curita, una espina porque también me gusta trabajar con las plantas, si voy directamente con las manos sobre la tierra y ahí me, se me, eh, pinchó el dedo a ver dónde estamos acá ahora, cuando termine esa hilera, yo voy a poner las cuentitas vamos a ver, también lo estoy probando acá, no, eso todo es trabajo nuevo que aprendí y que le estoy transmitiendo ahora entonces no sé bien cómo resulta, porque estamos trabajando acá aprendiendo a medida que hacemos, que así yo creo que se aprende a ver, a ver ahí estamos llegando ya al final y yo acá creo, a ver si ya pongo acá o pongo en el próximo voy a terminar un puntito más que la última vez que acá está la punta donde empecé, hago ese último puntito y tengo acá las cuentitas se me hizo un nudito acá justo en la punta que no puedo hacer ludo porque tengo que poner las cuentas bueno, entonces introduzco una cuentita puede hacerse con aguja eso, a lo mejor es más fácil con aguja y yo con ese dedo acá me parece que voy a tener que usar la aguja porque el dedito ese no me está ayudando mucho a ver si ahora va ahora fue ahí va entonces, uy casi tiro todo pongo la cuentita ahí estiro bien los puntos ahí, ve, anteriores va la cuentita y hago el próximo punto ahí ya sea un poquito más difícil yo la verdad que ese dedo mío me está ahí está, va el centro y acá ponemos la cuentita vamos con el otro yo creo que voy a usar la no, vamos a probar sin aguja B prueme que tarda mucho hasta que ahí está ahí está a la segunda cuentita el color que quieran el próximo punto tejo ay, la próxima vez voy a usar la aguja por el dedo lastimado si no, no hay problema otro puntito otra cuentita antes de tejerlo lo introduzco la como se dice la cuentita ahí está ahí está estiro bien los puntos anteriores y voy y hago el próximo punto o sea, voy bien al centro el punto y voy con la otra cuentita no sé exactamente no conté cuántas cuentas cuántos puntos eran para las cuentas pero seis o ocho seguro fueron las cuentas que separe ahí vamos o sea, antes de acercar a punto pongo la cuentita a ver cómo va quedando incluso quedan un poquito flojitas eso lo podemos acomodar y y pondrá donde queremos ubicarla bien con la cola blanca es otra otra forma si no, deja los sueltos eso queda a gusto y cada uno va otra cuentita otro punto después lo voy a acomodar bien ahora lo voy a poner después esa es una de las que tiene el agujerito bastante complicadito ese también a ver la otra eso que yo he limpiado antes he pasado la aguja por todos los agujeritos ahí está ahí vamos acá hacemos el próximo punto creo que me queda uno más sí, queda uno solito ahora son siete yo pensé que era ocho ahí está, entró, entró, entró porque eso estaba difícil vamos ahí está listo y hago ahí el último puntito cuando llega al centro parece que hace más difícil porque están muy juntitos los puntos eso también hay que cuidar no ponía en el último las cuentas porque si no se complica bastante ahí ha quedado me gusta cómo quedó puedo hacer una pero con aguja a ver el tiempo del vídeo creo que vamos bien no sé si no se me corta en cualquier momento a ver, a ver, a ver ahí está voy a hacer una última hilerita para prender mejor las cuentitas puede quedar así suelto y se más tarde ahí ya pero yo por las dudas voy a hacer acá al costadito de cada ehmm cuentita un puntito más una hilera más digamos así ve ahí queda ahí está siempre pasando voy a hacer pasando la cuentita o sea después de la cuentita no antes para tenerla más firme pero igual se puede firmarla bien después como uno quiera acomodarlas con el con la cola blanca bien simple a ver, ahí queda bien más apretadito ahí está venido que estoy probando no con ustedes ahí está, ahí está, ahí está si tiro bien, 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 ve queda bien juntita cierra bien más el círculo el círculo el centro ahí está, ahí está, ahí está, y acá creo que estamos terminando hago el último puntito, puedo hacer uno más, una hilera más, un punto más, uno más acá para arrematar finalmente voy a llevarlo atrás voy a llevarlo atrás lo de vuelta y lo ajemato bien por acá, aunque queda igual de los dos lados ahí lo voy a arrematar ahí lo voy a arrematar lo voy a arrematar, paso por adentro y tiro fuerte para o sea, ahí está, ahí queda mejor ahí está, listo incluso miren, se me está ocurriendo, estoy haciendo, no, pero no, no, porque me va a quedar no, voy a desubicar mucho las las cuentitas las cuentitas a ver no, 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 total después yo la puedo simplemente es más sencillo colar firmarlas bien con si quiero con la la cola blanca y terminamos acá está ese sería el lado derecho y lo puedo acomodar después lo acomodo con cola aplico cola sobre el hilo y presiono bien las cuentitas y ahí queda vean eso había que sacarlo hay que sacarlo y también cualquier cosita se pone cola se queda suelto o con el adorno después al adornarlo se puede colgar las plumas de acá de ese punto para firmar bien el aro bueno eso después lo voy a sacar vean ahí está esa es la punta vean no lo voy a sacar esa voy a dejar con el adorno por cualquier cosita listo gente eso es todo espero que les haya gustado y que sigan bien bye